es que tienes un error en el shader que aunque lo borres se te queda igual y esta es el shader la mayoría de errores aquí suele pasar porque eliges el que no es a lo mejor pero bueno vamos a hacer la prueba por ejemplo este tiene el azul el amarillo y el rojo si por ejemplo se puede borrar de varias formas desde el shader editor lo que podemos hacer es vamos a crear otro shader nuevo principal también que sea verde sea lila entonces el problema que hay es que cuando conectas este lo que te saldrá de color lila dijésemos es el el render o sea cuando tú hagas el render sí que te saldrá lila pero en pantalla tienes el azul porque porque hay dos formas de verlo que es uno en pantalla que sería copiar el mismo color que tienes para el render de salida el render de salida es el surface y este es lo que ves en pantalla otra forma sería borrarlo desde aquí directamente o sea desde aquí se presiona la tecla menos se borra automáticamente lo que pasa que entonces tendrías que crear un material nuevo por ejemplo vamos a ponerlo negro este también negro o sea siempre el mismo color que pongas en el 10 por display tiene que ser el mismo del surface en base colores no lo vayas a poner en el surface vale entonces tenemos el negro y lo que sería sería asignarlo en este caso eran estos dos se seleccionan y se asignan apretado entonces volvemos a modo objeto 1 2 negro hay que seleccionar el negro y asignar vale ahora sí vale hay varias formas si lo borras de aquí tendrías que volver si es un v si es todo un objeto entero no o también si tienes madera y tienes el desplegado pues seguramente también habría que hacer el uv o sea mirar el desplegado de del objeto esto pero esto ya es otra historia no aguanto nada más